¿Qué palabras usar para convencer a alguien, para ayudar a esa persona a que vea lo que le estás diciendo, que trabajen juntos, a persuadirlo, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras mágicas cuando tenemos que persuadir a alguien? Primero, siempre prepárate antes de ir a la reunión, prepárate antes de investigar, de saber a lo que quieres. Y sí te recomiendo que veas este libro, La Psicología de Influencia de Roberto, Robert Cialdini, este y también la Persuasion. Persuasion es otro libro de Roberto. Roberto, Robert Cialdini es uno de los expertos en esto de persuasión. Pero bueno, ¿qué palabras utilizar? Bueno, yo te voy a dar palabras en base a tres áreas. Una que es la confianza, porque cuando persuadimos estamos trabajando con la confianza del otro. Estamos tratando de ganarle, ¿no es cierto? Esa confianza de que podamos entendernos mejor. Vamos a trabajar con la urgencia. Sí, sí, exactamente, con la urgencia. Porque estamos tratando de persuadir para que tome algo, para que tome una acción, para que nos diga, para que haya una reacción del otro. Y entonces, la urgencia va a ser importante, ¿o no? Va a ser que haya urgencia, ¿no es cierto? O también el tema de escasez. Urgencia es algo y la escasez. Pero bueno, primero de todo, no te olvides de prepararte. No te olvides de bajar esta hoja, acá abajo, acá en el link. Y prepárate, porque cada una de estas reuniones requiere que nosotros entendamos nuestros objetivos, que entendamos cuál es lo principal. Y que también sepamos qué estamos dispuestos a dar y qué estamos no dispuestos a dar. Para persuadir tenemos que saber a dónde estamos, ¿no? Si no nos va a ayudar, nos va a ayudar, es muy difícil llevar a una persona del punto A al punto B, si yo no sé que estoy en el punto B o C o D. Es muy difícil. Por eso, requiere ese trabajo, requiere entender. Y les recomiendo que vean estos libros. Son excelentes. Si es Robert Cialdini, es excelente. Pero bueno, en fin, ¿cuáles son las palabras? ¿Qué palabras podemos utilizar para generar confianza en el otro? Una palabra clave es sencillo. Mira, estas son las palabras más sencillas. Estoy influenciándote, estoy persuadiendo de forma que no, esto es sencillo. O otra palabra muy utilizada es cuando vos decís, no, esta es una solución muy profesional. Entonces, estoy dando confianza, te estoy ayudando a que entiendas que es profesional esto. O te puedo decir, mira, la forma en que vas a suscribirte y vas a realizar la compra en nuestra empresa es un proceso muy fácil. Es fácil. Te das cuenta cómo yo estoy influenciando en vos. Es muy fácil. O sea, te estoy ayudando a que lo hagas, ¿no? O si no, la compra de nuestro servicio está todo garantizado. Está garantizado por 30 días, garantizado por 60 días, por 90 días, garantizado por vida. Entonces, te da esa confianza, te ayuda a que, oh, bueno, puedo confiar en Pablo. Puedo confiar en el instituto de negociación, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer para que, para persuadirte que tomes, a que tomes una acción, a que hagas algo, a que, a que estés de acuerdo conmigo, a que avancemos junto en esto. O sea, no, este, no, esto es seguro. Esto es seguro que va a suceder. Los resultados van a ser seguros. O no, te da esa confianza, trabaja en la confianza para persuadir mejor. Son palabras que convencen, son palabras mágicas. O esto ha sido probado. Entonces, vos escuchaste, ¿no? Esto ha sido probado. Esta hoja ha sido probada por más de miles y miles de ejecutivos. El beneficio, entonces, y lo hemos mejorado. O sea, otra forma de, es muy profesional. Otra forma de darte, de persuadirte la importancia que tiene esta hoja en la preparación para persuadir, para influir, para negociar. Siempre debemos trabajar con eso. No dejes al azar. No dejes, no, que el otro tiene que entender que yo soy muy profesional. Eso es un problema tuyo de ego. Acá el ego afuera. Tenemos que trabajar, ayudar a la otra parte que nos entienda. Entonces, ahí estamos en la parte de confianza. Trabajamos en la parte de confianza. Movámonos a la parte de urgencia. Es importante, tenemos que trabajar con la urgencia del otro si queremos ser más efectivos cuando persuadimos. ¿Por qué? Porque yo tengo que empujar un poquito para saber si hay objeciones. Y las objeciones, esos no, tienen que ser bienvenidos para empezar la discusión, la charla, la negociación. Entonces, urgencia, instantáneo. Eso es algo de urgencia. O esto va a ser rápido. Tiene que ser rápido. Lo primero que tienes que hacer, el primero. Son palabras que me están diciendo instantáneo. Instantáneo, rápido, hoy. Tienes que hacerlo ahora. Tienes que hacerlo ahora. Te estoy dando la urgencia. Ahora, esto es urgente. Urgente, procesar esto. Urgente, poner tu pago. Urgente, hoy. Suscribirte. Primero, tienes que hacer esto. Rápido. Te estoy dando esa sensación. Acuérdense, las palabras son extraordinarias cuando estamos movilizando gente. Cuando estamos trabajando con gente. Son las herramientas más importantes que tenemos que utilizar. Entonces, la confianza. La urgencia. En la urgencia ya te di varias palabras para que las utilices. Y ahora, no, no quiero hacerlo muy largo porque estas palabras son claves. Para que ustedes tomen nota de estas palabras. Tomen nota. Esto te va a ayudar muchísimo a entender. Que si vos estás armando un texto. Si vos estás por dar una explicación. Una charla. Utiliza para la confianza. Utiliza esas palabras que te di. Para la urgencia y para la escasez. Shaldini habla muchísimo de la escasez. Te recomiendo que lo veas. Habla muchísimo porque la escasez ayuda a que ambos trabajemos. Y que ambos veamos si lo vamos a hacer. Para la escasez. Una palabra excelente. Solamente. ¿O no? Solamente. O esto es limitado. Cuando digo. No, no. Solo tenemos 20 productos. Estoy mostrándote ese escasez. Actúa ahora. Actúa ahora. La urgencia. ¿Por qué? Y porque hay una escasez. Y porque es profesional. Estoy dando la confianza. Estoy dando la urgencia. Y estoy dando la escasez. No te olvides. Quieres ser un buen negociador. Una persona que persuade. Busca tener esos elementos claves. Busca trabajar con esos elementos. No puede ser. No aburras a la persona. No la aburras. No le hables de todo. Hablale de estas cosas. De la confianza que tiene que tener. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas a garantizar? ¿Qué profesional? ¿Qué fácil va a ser? Eso es lo que quiero escuchar. Porque la otra persona está en un dolor. La persona que la estás persuadiendo. Tiene un dolor. Tiene un problema. Si no, no estuviese a ver. Si no, no estuviese esa interacción. Ese problema que vos podés resolver. O que tu servicio. Que tu empresa. O que alguien puede resolver. Que vos representas. Tiene un dolor. Entonces, ponerle una urgencia. ¿Para qué? Para seguir trabajando con otras personas. Y darle esa escasez. Solo. Limitado. Solamente. Son palabras mágicas. Que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Una persona que persuade mejor. Y persuadir. Todo líder tiene que persuadir. Te recomiendo. Suscríbete acá en el canal nuestro. De YouTube. Suscríbete porque. Puedes poner tus comentarios. Hay videos de negociación. Cómo trabajar con gente difícil. Cómo negociar con gente difícil. Cómo negociar con narcisistas. Cómo negociar con esto. Distinta en la inteligencia emocional. Distintos tópicos que los puedes buscar. Y te van a ayudar muchísimo. Suscríbete todos los días. A las 10 de la mañana. A lo largo de las 10 de la mañana. Sale un nuevo video. De acá en el Instituto de Negociación. Y baja esta hoja. Te recomiendo. Baja esta hoja. Te va a ayudar. En todas tus negociaciones. En todas tus reuniones. Identificar qué es lo que realmente quieres. ¿Para qué? Para poder estar presente. Y pendiente. De lo que los otros necesitan. Pues no sos la persona. Más importante en la mesa. Cuando quieres ser persuasivo. El otro es el más importante. Vos necesitas identificar las necesidades. Identificar los problemas. Identificar los dolores. ¿Para qué? Para trabajar con ellos. Darles algo. Que ellos te digan que sí. Y ahí empezás a ganar. ¿Qué palabras utilizar? Para convencer. Para persuadir. A tu contraparte. A tu compañero. A alguien en tu familia. ¿Qué palabras utilizamos? Si no viste el video 1. O el video 2. Te aconsejo. Después que veas este. Anda a verlo. Miralo. Miralo porque te van a ayudar muchísimo. Son distintas palabras. Como la confianza. Como la urgencia. La escasez. La curiosidad. Pero los que vamos a ver ahora son. Palabras de placer. Si tengas que persuadir. Palabras de placer te van a ayudar. A contactar con la gente. A descubrir esas emociones. Palabras que. Que incentivan. Hay palabras que incentivan. Que van a hacer que. Que captes al otro. O palabras que. Hacen. Que dan solución de problemas. Bien. Antes. Antes de darle las palabras. Quiero recomendarles. Que vean este libro. De Robert Cialdini. Vean este libro. Este es uno de los últimos libros. Y también este. Este fue uno de los principales libros. Uno de los primeros libros que lo hace. Que él hace. The Psychology of Influence. O Persuasion. De Robert Cialdini. Es fantástico. Y. Él tiene. Siete. Tiene. Perdón. Seis conceptos. Que no vamos a ir en detalle. Hay otros videos acá. Suscríbanse acá al canal nuestro. De YouTube. Van a poder ver. Sobre influencia. Sobre persuasión. Pero bueno. Veamos las preguntas. La pregunta de placer. Quiero que estoy tratando de hacer. Quiero que estoy empujando a mi contraparte. Conectándome con otra persona. Estoy tratando de buscar palabras. ¿No es cierto? Que estén. Algo que siente. ¿Qué es lo que te siente? ¿Qué disfruta? ¿Qué está gozando? ¿Qué está viviendo? Es algo que te va a ayudar. Son palabras mágicas para generar esa persuasión. Si yo logro mostrarte y ponerte en un lugar donde vos estás gozando de este producto. Si yo te digo, mira, bajá esta hoja, bajá esta hoja, vas a entender cómo negociar, cómo persuadir para prepararte. Y vas a gozar de mejores beneficios. ¿Viste? ¿Viste cómo te da ese placer? Vas a gozar de mejores beneficios. Vas a emocionantemente exitoso. Vas a disfrutar de una discusión, de una interacción mucho más fructífera. Vas a disfrutar. Son palabras claves que debemos utilizar si queremos ser mejores. Gente que persuade, persuadiendo, ayudando al otro a que vea. Sin decirle qué hacer. Tenemos que tener cuidado con esto. Sin ser el pushy que empuja. Sin empujar en una dirección. Pero sí ayudarlo. Aquí está esa dirección. Y esa dirección es clara. Porque la gente que no está y que no muestra esa dirección es porque no creen el producto de ellos. Como ser nosotros acá en el Instituto de Negociación. ¿Por qué yo soy tan fanático del producto nuestro? Porque he visto los resultados espectaculares. Una persona paga 6 mil dólares para un curso, pero ha logrado un beneficio de 500 mil, de 600 mil, de un millón. Compra y venta de empresa. Los clientes resuelven problemas. Y eso es lo más importante. Tienes que descubrir cuál es el dolor, cuál es el problema, cuál es la necesidad de tu cliente, de la persona que querés persuadir. Y en base a eso, empiezas a trabajar y le mostras esas palabras de placer. Vamos a la segunda serie de palabras. Palabras que incentivan. Esas palabras que incentivan. Como por ejemplo, oportunidad. Si yo te hablo de, no, esto es una gran oportunidad. Que bajes esta hoja porque te va a ayudar a ser mucho más eficiente en la negociación o en la persuasión. O esto es importante, es incentivo, esto es muy importante. O es brillante. Esta hoja es brillante. Te estoy dando esas características que te incentivan. Te incentivan estas palabras. Hay que utilizar estas palabras. Es fabuloso. O es ilimitado la posibilidad de éxito. O es exclusivo. Ustedes lo han visto, se utiliza muchísimo en marketing. Exclusivo, ilimitado, es brillante, es fabuloso. La oportunidad esencial. Esto es esencial para tu éxito. Saber negociar, persuadir, influir es esencial para el éxito de cualquier líder. ¿Quieres ser líder? Empezar a trabajar ya para ser un líder. Si no, vas a tener que estar siguiendo a alguien. Ese tipo de oraciones te van a ayudar. Son palabras mágicas que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Y el último grupo de palabras para esta serie de tres videos. No se olviden de ver los otros tres videos. Y suscríbanse al canal nuestro. Y escribime en los comentarios. Pone acá abajo qué comentario creo que más te gustó de este video. O de la serie de videos. Y cómo te podemos ayudar. La última es solucionar los problemas. Y uno de los problemas es, nosotros tenemos que poner palabras como por ejemplo, resuelve. Resuelve. Ayuda. Supera. Esto cura. Esto soluciona. Esto resuelve. Entonces, si la persona está viendo, está interactuando con vos. Entonces digo, mira, esto resuelve toda la incertidumbre que tenés antes de ir a una negociación. Tenés ansiedad, no sabes, no es bien claro lo que te va a pasar. Bueno, prepárate, esto va a resolver. Esto te va a ayudar. Esto te va a hacer superar tus objetivos. Porque vos tenés estos objetivos hasta acá. Pero si vos te preparas bien, bajas esta hoja y analizas, tomas nota, vas a superar lo que estás buscando. Por eso, la importancia de entender estas palabras, utilizarlas, verlas, copiar, escribir, ¿no es cierto? Es placer, palabras de incentivo, palabras. Y fíjate cómo utilizarlas dentro. Por último, no te olvides. Lean este libro. Este libro está, es más, yo creo que si ustedes hacen un Google, podemos obtener el PDF de este de Robert Cialdini gratis. ¿No es cierto? Aquí en Google, ¿no? Estoy casi seguro. O por lo menos el audio aquí en YouTube, ¿no? Así que bajen, no se olviden de bajar esta hoja. Pablo Linsuain, de Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo acá a Estados Unidos. Y esto son palabras que convencen. No te olvides de utilizar estas palabras. No te olvides de entender. No te olvides de analizar el caso que querés hacer, que querés llegar. Y un par de palabras van a ayudar a que despierte el interés en la contraparte. La contraparte, se dé cuenta de que estás acá para ayudar. Un concepto clave, lo han visto en el otro video, que vos no sos la persona más importante en la mesa. Eso es un concepto viejo. El concepto de hoy en día es la persona más importante en la mesa para persuadir, para influir. Es la contraparte. La contraparte, porque yo necesito comprender para ser comprendido. Ahora nos damos cuenta cuál es la empática, ¿no es cierto? Esa empática actitud que tenemos que tener para trabajar mutuamente en obtener algo más grande. Hoy en día te invito a que veas otros videos, poneme tus comentarios. Yo soy Pablo Linzwein de Estados Unidos, de acá del Instituto de Negociación. Les mando un fuerte abrazo. No te olvides de negocia con pasión, atención, claridad y ambición. Esos son cuatro conceptos. Acá en el logo están, acá en el logo nuestro están. Son cuatro conceptos fundamentales para todo buen negociador. ¿Qué tal negociadores? Entonces, bueno, vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en tres palabras. Tres palabras muy simples que te van a ayudar a influenciar, a negociar. La próxima negociación vas a tener mucho más éxito por estas tres palabras. Escúchenme con atención. La primera es la palabra ¿por qué? Yo siempre debo tratar de explicar el por qué de la situación en la que voy, el por qué de lo que estoy pidiendo. Eso ayuda a ser mucho más persuasivo. Fíjense esto. Se hizo un estudio aquí a Norsi de Harvard hace años, donde la gente estaba en una línea. Imagínense esto. Estás en una línea, ¿no? Estás en una línea para sacar fotocopia. Algo que ya no hacemos más, pero que se hacía antes. Estás en esa línea y, bueno, cuando estás dos personas, viene alguien y te corta en la línea. Y te dice, che, mira, necesito sacar fotocopias. ¿Qué le decís? Normalmente te dicen, che, necesito sacar fotocopias. Y yo también. ¿Pero qué pasa? Dicieron, che, necesito sacar fotocopias porque tengo mi hijo en el auto. Una cosa así. Dijo, por ejemplo, una excusa. Bien. Y entonces lo dejaron pasar. Se hicieron en el estudio y dijeron, bueno, pero claro, está diciendo un motivo real. Un motivo que la persona dice, uh, si yo estoy en esa situación, yo también la dejaría pasar. Ojo. Pero entonces dijeron, pará, veamos otro caso. Veamos que corta en línea y diga, ¿por qué? Pero que diga, ¿por qué? Y porque tengo que sacar fotocopias. Entonces la persona dijo, les corta en la línea y dice, disculpame, tengo que sacar, estoy apurado porque tengo que sacar fotocopias. Y el 93% lo dejó. O sea, es casi lo mismo, 97% en el otro y 93%. Eso que te da, te da que nosotros como seres humanos estamos cableados para interactuar con gente, para conectar. Vas a querer conectar siempre con alguien. Y si alguien te pide algo, vas a tratar de darlo, vas a tratar de ayudar a esa otra persona. Entonces, utilicen eso en su favor. Esto es vital que lo escuchen. Es grave no entenderlo. Hoy en día, cuando vos pedís algo, tenés que decir el por qué para ser influyente. En tu empresa, cuando estás, o si sos emprendedor o coach, cuando decís por qué, cuando das algo, eh, haceme esto, haceme lo otro, haceme tal cosa, no lo digas únicamente eso. Decí el por qué. Eh, gente, acá vamos en la empresa, vamos a hacer esto porque nos beneficiaría a todos. Porque sería muy valioso que logremos tal y tal cosa. Sería excelente. Ayudá a la otra parte a que se haga esa imagen, a que entienda, ¿no? Y ustedes vieron, les dije, imagínense, estás en una fotocopiadora. Te pasó, ¿no es cierto?, de estar como el 50% y me decían, no, 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 al 93%. O sea, que es muy fuerte cuando ustedes lo utilizan. Hay que utilizarlo bien. Estos son elementos fuertísimos de influencia. Y cuando nosotros estamos vendiendo o negociando, necesitamos ser influyentes. Necesitamos influir, necesitamos trabajar para que la persona entienda a dónde estamos, qué estamos. ¿Con qué estamos? Bien, ok, lo agarraron, punto número uno. Vamos al dos. Entonces, tú harías lo mismo para mí. Y acá les voy a pedir algo. Y no, anoten esto. Tú harías lo mismo para mí. Yo quiero que cada vez que alguien te diga, che, muchas gracias, y vos digas, oh, de nada. Oh, no hay problema. No, lo elimines. De ahora en más, todo acá en el Instituto de Negociación, todos eliminamos de nada. No hay problema. Porque no nos sirve. No nos sirve. No nos da el valor que tiene. Querés tener mucho valor en una negociación, en una charla. Cuando haces un favor. Eh, che, cuando alguien te dice, che, muchas gracias, Pablo. Eh, de nada. No. Dicen, no, eh. Ponerle Juan Carlos, me dice, che, Pablo, muchas gracias por este video. Oh, Juan Carlos, vos harías lo mismo para mí. ¿Cómo se siente Juan Carlos? Hay un efecto de reciprocidad interno que ahí es donde yo quiero llegar. Yo quiero que Juan Carlos sienta, ¿no es cierto? Esa reciprocidad de que yo le dije, ya, vos harías lo mismo para mí. Entonces, Juan Carlos dice, ok. Y yo sigo en la negociación. Y va a haber el próximo punto donde a él, él me lo puede dar. Él le puede dar, no, no es cosa. Y ya se va a sentir en la necesidad de dármelo. Porque fui inteligente, utilicé las palabras correctas. Por eso, hay una pelotudez que mucha gente habla. Oh, sí, que todos quieren. Escucha, estaba en Inglaterra el mes pasado. Estaba en Inglaterra, estaba con una gente. Estábamos en un hotel muy grande. Y me dice, pero ¿y qué podés dar tanto de negociación? Me dice. Si negociación debe ser un libro únicamente. La ignorancia. Pero ustedes ven como las pequeñas cosas van a hacer que la gente haga lo que vos querés. Y que vaya hacia donde vos querés. Pero son pequeñas cosas. Es simple. Es decirle, tú harías lo mismo por mí. Es simple. En vez de decir de nada, gracias, no, no hay problema. No, tú harías lo mismo por mí. Así que eso genera esa reciprocidad. Y después, no solo la reciprocidad genera, ¿no es cierto? Pero también todos tenemos una motivación de consistencia. El ser humano quiere ser consistente. Entonces, si yo tengo esa reciprocidad de que yo estoy, Martín me ayudó a mí. O yo le ayudé a Martín. Y Martín me dice, gracias. Y le digo, eh, o haría lo mismo para mí. Martín quiere tener esa consistencia. Juan Carlos quiere tener esa consistencia de que sí. De que lo que yo dije ahí en ese momento, que él está agradecido, lo pensó. Está bien, ah, es vital, esto es claro. Y entonces, la consistencia me va a ayudar a mí. ¿A qué? A que cuando yo le pida lo próximo, él me lo dé. Entonces, cuando nosotros vamos a negociar y hablamos de pedir. Tenemos que ser inteligente, gente. Tenés que ser inteligente. Tenés que trabajar cómo preparás el terreno para pedir. No ir y pedir. Prepará el terreno en el momento en que pedís, te lo van a dar. Pero no es un libro, no es una sola cosa, como les digo, esta persona me decía. Si no, son un montón, es un montón de momentos. Por ejemplo, el silencio. Estar en silencio, dejar que la otra persona interactúe conmigo y no responderle o no decirle por una cuestión en si era mía que quiero hablar. Pero, entonces, vimos el primero, el por qué. No se olviden. Tú harías lo mismo para mí. No decimos más acá en el instituto de negociación, no decimos más el tema de, no es cierto, de nada, no hay problema. No, vamos a decir, tú harías lo mismo por mí. Y el tercero, ¿ustedes vieron que yo les estuve diciendo, imagínate, imagínate? Bueno, el tercero es imagínate. ¿Ustedes vieron cómo cuando yo les conté el por qué, les dije, imagínense, están en una línea, están en una fila y alguien se les cruza. ¿Ustedes vieron cómo les ayudé a entender ese caso? Lo estaba persuadiendo. ¿Qué tal veréis? Lo estaba persuadiendo. Por eso es importantísimo, no es cierto, y es significativo que ustedes entiendan esto. De que utilicen, hagamos una cosa ahí, dijo Martín o Juan Carlos, piensen en una jirafa, en una jirafa con un moño rosa, un moño rosa. Piensen, oh no, no, para, para, antes de la jirafa piensen en un oso panda. Pero en vez de ser un oso panda blanco, es pink, es rosado. Piensen en eso. Entonces, ¿ven? ¿Ustedes vieron cómo yo los llevé a pensar? Imagínate, cuando yo dije jirafa, imagínate la jirafa, porque dije, imagínate una jirafa. Imagínate, ¿ustedes vieron cómo uno puede ir trabajando con otra persona? Entonces, tiene mucho poder, es fundamental saber utilizar esa palabra. Imagínate. Entonces, cuando yo estaba explicando el por qué, te dije, imagínate. Cuando yo estaba explicando, tú harías lo mismo, imagínate, si Martín me dice esto, imagínate. Entonces, uno ya empieza a pensar en eso. Que se olviden. Esa es la tercera palabra. Imagínate. Utilícenla. Imagínate. Lleva a la persona. Como yo te llevé a ver una jirafa, te llevé a ver un oso panda con una jirafa con un moño. Espero que lo hayan pensado, que lo hayan pensado. Imagínate eso. Pensá en cómo, hacia dónde tenés que llevar a la persona. Imagínate que estemos terminando el año con el doble de las ventas. ¿Qué es lo que queríamos? Se lo decía tu jefe. Imagínate que hayamos ganado el premio. O sea, ayuda a la persona que vea eso. Imagínate vos. Lleva a la persona. Tenés que influir. Bueno, ahí está. Ahí está. Hay que trabajar en eso. Gente, bueno, y déjeme que hay un montón de personas hoy. Así que vamos a dar un bonus. Déjeme que les dé un bonus. Muchas gracias, Iris, Martín, Juan Carlos. Bueno, el bonus es simple. Fíjense, esto es enormemente poderoso. Digan así. No pidan a la gente. Digan, hey, Chip, Iris, quiero tu consejo en esto. Hey, Chip, ¿me podrías dar tu consejo? ¿Te podría pedir un consejo en esto? Ayuda a la persona a sentirse importante. Y una de las grandes cosas es, cuando nosotros queremos ser interesantes, tenemos que estar interesados en la otra persona. Eso ayuda a la persona. Si yo estoy interesado en la opinión de Martín, si yo estoy interesado en la opinión de Juan Carlos, si yo estoy interesado en el otro, el otro va a estar interesado en mí y empieza a pensar y empieza a tomar atención en lo que yo estoy haciendo. Significativamente importantísimo. Entonces, pidan ayuda porque eso da. En los negocios, lo peor que uno puede hacer es pedir dinero. Hey, ché, yo creo que esta inversión es muy buena. Yo quería que vos inviertas un millón de dólares acá. Lo peor que puedo hacer. Si yo puedo decir, sí, mira, quisiera tu consejo en esto. ¿Qué pensás vos de esto? Para hablar, ok, sí, vos no invertirías en esto o sí. No, sí, a ver, como que se empaja a la persona. Que la persona no tenga que decir que no. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otro de los videos el no? ¿Se acuerdan cómo el no nos pone en control? Entonces, para que Martín no me diga que no de entrada, que es lo que hago yo. Martín, quiero tu consejo en esto. Entonces, yo sé que si yo le digo, Martín, querés invertir en esto, lo primero que siempre hacemos para tener control, porque todos somos personas que queremos tener control en nosotros mismos. No, 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 para. ¿O qué le decís a tus, imagínate a tus chicos. Hey, papá, papá, ¿puedo hacer esto? No, no, para, para, para. No, no, a ver, a ver, papá, imagínate, uno siempre está como que el no, pero no dice que no a los hijos para decirles que no, porque no queremos que ellos crezcan, que ellos se diviertan. No, le decimos que no porque decimos, oh, no, 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 para, a ver, por un minuto. Entonces, ahí está la ventaja en saber usar esto. La ventaja es que, hey, quiero tu consejo en esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy saltando la posibilidad de que él me diga que no. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces te clavas. Y si vos me decís no, a lo mejor, bueno, ya está. Y bueno, a lo mejor el camino fácil, conveniente para vos, ya sea mantener el no. Pero si yo te digo, che, me das tu consejo en esto y empezás a trabajar, tu mente está abierta. Estás trabajando más. Entonces, ¿qué queremos? Que Martín esté abierto, que Juan Carlos esté abierto, que él esté abierto. Y entonces, ahí yo voy a poder trabajar mucho mejor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy influenciándolos. Por eso, estas tres palabras, cuatro, estas cuatro formas de influenciar, muy simples, sin tener que ser un experto. Ya lo vieron, ya lo aprendieron, tomaron nota. Ahora, imagínense que son expertos y ahora cada negociación que tengan van a lograr lo que ustedes quieren. No se olviden nunca de establecer objetivos altos. La gente que establece objetivos ambiciosos es la gente que logra más. Por ahí, se frustra durante el trabajo. Pero, bueno, preparación, preparación, preparación son las claves del éxito. Pablo Linsuay, por favor, compartan, inviten a gente acá. Comparten. Y de dónde son, escríbanos de dónde son y qué otros temas de negociación les interesan. Cómo el Instituto de Negociación los puede ayudar desde acá, desde Pensilvania, Estados Unidos, para todos. Acuérdense, ustedes podrán ver por mí toda una edad, yo soy argentino, nací en Argentina. De Argentina me fui a Inglaterra, estudié en Inglaterra y de ahí me fui a Boston. Y en Boston ya me quedé ahí. Bueno, Argentina, bárbaro. Qué palabras o frases o expresiones no debemos decir en una negociación. Veamos que te va a ayudar a entender cómo manejar esto. Bueno, una de las cosas es, hace mucho, hay dos, hay dos escuelas. Una escuela que dice, yo tengo que dar la primera cifra, tengo que dar el primer número y eso me va a dar. Otros dicen que no, no des el primer número, deja que el otro lo dé. Bueno, la realidad es que cuando uno conoce bien el tema, sí uno puede darse el lujo de dar el primer número. Y pedir, uno puede atacar de esa forma. Pero cuando uno no conoce muy bien el tema que uno está negociando, o cuando puede haber varias alternativas, variantes en el precio, tenemos que tratar de tener cuidado con eso. Entonces, no, no le pidas a la contraparte, dame una, dame un número, dame una cifra, dame esto. Ese, eso es un gran error. Hay mucha gente que se muestra ansiosa, decir, bueno, dame un número, dame un número, bueno, comentame. Entonces, eso genera que la presión hace que la persona dé un número alto. No te va a dar un número bajo. Dame un número, dame un número, entonces va a dar un número alto. Bueno, querés un número, esto. Ese número, ese número se ha demostrado en muchos estudios que ese número sí afecta a la negociación. Va a afectar, lo vas a tener presente en la negociación porque vos lo pediste y él te lo dio. Entonces, tené cuidado con eso, tené cuidado con esa macanear en pedir un número porque eso no es bueno. Hay que trabajar, hay que ver y tenemos que ver si sabes del tema, si sabes muy bien del tema. A lo mejor te convenga a vos dar el primer número porque estos números son anclas. El primer número, todo se da en realidad en base a ese número y tratas de anclarlo, anclar en un número alto, conveniente para vos. Si no sabes del tema, y bueno, sin dar algo ridículo, tené cuidado, buscá, esperá, esperá qué valor le dan ellos al tema, ¿no? Y sí tenés que saber a qué punto no vas a llegar a un acuerdo, cuál va a ser el punto de que te vas a ir de la mesa, ¿no? Entonces, esto es fundamental, esas son palabras que no se deben decir. Al negociar tenemos que estudiar bien qué vamos a hacer, qué va a pasar con ese tema, con ese primer número que vamos a poner en la mesa. Lo pongan ellos o lo pongamos nosotros. El segundo tema que quiero darte, segundo tip, mira, cuidado, son tres tips que quiero darles, ¿no? Vamos a hacer el primer video, hay otro video sobre esto, palabras que no vamos a decir, que no tenemos que decir. Es, yo tengo la decisión final, eso no lo digas nunca. Siempre hace entender de que hay otra persona, hay un inversor, hay un socio, hay una comitiva, hay alguien que tenés que reportar, hay alguien que tenés que discutir el tema y que vas a avanzar. Vos podés ser el presidente, podés ser el CEO, pero vos no tenés esa, la última palabra para tomar la decisión final. Tratar de mantener y muchas veces la gente, los emprendedores, todos se muestran ansiosos de decir, sí, sí, yo tengo, porque consideran que el otro los va a tomar más serio. Pero acuérdate, si estás negociando con vos y si estás haciendo bien las cosas, si te has preparado, si tenés las cosas bien hechas para ser serio, no te preocupes por esa parte. Trabaja tranquilo en eso, pero no le digas que vos tenés la decisión final, porque eso te va a limitar en cuanto a poderlo pensar un poco más, a poder elaborar, a poder volver y hacer este otro pedido. Y te va a permitir más flexibilidad. Lo peor que te puede pasar en una negociación es encontrarte sin flexibilidad, sin la posibilidad de moverte a ningún lado y que te presionen, que te presionen. Ustedes vieron, acá en Estados Unidos, para todos los que saben, en el Instituto de Negociación estamos acá en Estados Unidos, en Pensilvania. ¿Cierto? Acuérdense, inscríbanse en el canal nuestro, inscríbanse en el canal de YouTube y bajen esta hojita. Esta hoja son los 10 elementos, cómo prepararse mejor en toda negociación. Son 10 preguntas que te van a preparar. Pero como saben, acá en Pensilvania, siempre te van a quedar a vender algo para la casa, para la familia, una inversión que vas a hacer. ¿Qué sé yo? Un nuevo aire acondicionado, nuevas alfombras, nuevos etc. Esta gente, nuevas ventanas, esta gente que hacen las reuniones y van a tu casa y te muestran. Ellos lo primero que te piden es quiénes van a estar. Y ellos te exigen que esté tu señora y vos. Porque ellos tratan de que los dos elementos de negociación estén ahí para la toma de decisión. Para que no le puedan decir, no, 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 mi señora no está, déjame que lo hable con ella. O mi marido no está, déjame que lo hable con él. Entonces, ellos se exigen, te piden, ¿no es cierto? Y tratan de coordinar porque muchas veces se han quemado de ir y estar hablando. Entonces, este, cuidado con eso. No, no dejes, no seas parte de eso. Este, no, decir no, no voy a tomar la decisión. Así que pueden venir, pueden, vamos a hablar, vamos a hablar. No, no dejes que te apuren en los tiempos para tomar. Tienes que tomar siempre decisiones que la implementación tuya estés tranquilo en hacer. Parro, ese es el punto número tres. El punto número dos. El número tres. Hay un gran error que muchos tratan de ser optimistas. Traten de ser, dicen, estamos cerca, estamos cerca, vamos bien, estamos cerca. Y cuidado con eso porque cuando nosotros decimos que estamos cerca es el momento en que el otro empieza a pedir más. Empieza a presionar más. Probalo, probalo, vas a ver, te vas a dar cuenta. De lo que te digo, yo siempre digo a mis clientes, cuidado, no, en este momento no, no, no hablemos de que estamos cerca. Sabemos que estamos cerca. Mostremos progreso. Mira, el progreso que hemos logrado es esto. Estos son los, estos son los progresos. Este, tenemos que discutir esto, tenemos que ser, mostremos la agenda, mostremos cómo estamos trabajando. Pero, no, 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 no salgamos a cantar victoria. Estamos cerca, estamos cerca porque eso, eso ha traído muchas veces condiciones negativas para la persona que lo está proponiendo, que lo está diciendo. Enseguida es como que el otro dice, bueno, pero, y yo estoy obteniendo, si ellos están cerca, ¿qué me pasa a mí? Entonces, acuérdate, como la negociación es un camino de dos vías y tenemos que tener cuidado cómo van las cosas. Por ahí, este tipo de actitud, este tipo de trabajo puede complicar las cosas más de lo que está solucionando. Pero sí te recomiendo que vendas tu progreso. Mira, hemos progresado acá, acá, acá. Así que, bueno, es como que la gente se sume a eso, ¿cierto? Y eso sí le va a gustar, y eso sí te va a ayudar. Pero, no, no des esa, esa sensación de tiempo, ¿no? Va a hacer falta el tiempo que haga falta y que no esté para juego para ninguna de las dos partes. Tenemos que trabajar. Entonces, acuérdate, muy fácil, no te olvides nunca, nunca, primero, de suscribirte al canal nuestro. Tienes que suscribirte, todos los días damos un video. Segundo, baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo. Y tercero, déjame te dar un resumen. Primero, la decisión final. ¿Quién da la decisión final? Vos nunca la das, acuérdate, nunca la das. Entonces, humildemente, date el tiempo de pensar, ¿no? No trabajes emocionalmente en que estamos cerca. Estamos generando progreso, estamos avanzando. Es importante esto. Entonces, eso sí lo podemos decir, pero sí que estamos cerca. Porque entonces, la persona sabe, vos estás dando información que no hace falta dar. Eso es el caso. Y no pidas una cifra, no pidas la cifra. Agarran, tratá de estudiar vos cómo vos vas a dar una primera cifra. Y si no, tratá de anclarlo. Y si no, bueno, si no sabes, tratá de preguntarle qué valor ellos le dan. Tratá de investigar eso. Va a influir. Déjame te cuente, Edison. Edison fue una negociación, ¿no es cierto? Y él estaba vendiendo una invención de él. Y él, en vez de dar el número, él quería 5 mil dólares por ese número, ¿no? Entonces, él, en vez de dar el número, este ejemplo lo cuento, lo desarrollo en mi libro. ¿No es cierto? Nunca tema es negociar. Así que se los invito a que lo busquen en el libro. Está saliendo en septiembre del 2020. Pero bueno, entonces, lo que él hace es, dice, bueno, este, como yo no sabía qué valor ellos le dan, en vez de dar el primer número, que el número de él era 5 mil, dice, ¿y qué valor ustedes le dan? ¿Qué valor? ¿Cuánto me podrían pagar por esta invención? Entonces, le cambió, cambió y el otro le dijeron, mira, nosotros estaremos dispuestos a pagar 40 mil, 40 mil. Le quería 5 mil y de eso estamos dispuestos a pagar 40 mil. Por el simple hecho de pedir bien, de ser inteligente en cómo posicionamos nuestro número, nuestra postura, cómo estamos pidiendo que ellos nos den. Entonces, acuérdense, es clave en una negociación, no decir cosas de más, no estar y estudiar cómo vamos a ser mejores, a obtener mejores resultados. Si estás escuchando este video porque sos un líder, te felicito. Únicamente los líderes tratan de mejorar en la forma de negociar, persuadir e influenciar. ¿Qué palabras tenemos que decir y qué no tenemos que decir cuando vamos a negociar? Déjame que hable y pense esto porque muchas veces pensamos que es difícil nosotros controlarnos, pero la buena preparación lo que nos hace es ser más inteligentes y lo bueno de prepararse y saber esto es que uno tiene que estar pensando antes de entrar a la negociación. Una cosa muy fácil, siempre, pero siempre utiliza el nombre de la otra persona. No nos damos cuenta y durante la negociación utilizamos cualquier otro nombre o no lo decimos bien y eso nos ayuda. En cuanto yo capto el nombre bien, veo cómo te gusta que te llamen, te llamo y te repito. No es que tengas que decirlo en cada sentencia. Sí, bueno, Pablo, sí, bueno, Pablo, 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 no, no, porque eso va a causar problemas, pero siempre usalo, siempre usalo, ¿no es cierto? Hace que la otra persona, y si él nombra a alguien, cuidado con esto, si él nombra a alguien de otro departamento, ¿no es cierto? Toma nota. Dice, bueno, vos dijiste que Juan, vos pensás que Juan, Juan Torres va a querer ver este proyecto, que él va a estar analizándolo. Entonces, siempre trabaja, eso, número uno. Otra cosa es el nosotros, nosotros. Mucha gente utiliza el yo, 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 el yo, cuando nosotros, yo creo que esto, yo creo que lo otro. Eso, lo que está mostrando es un poco de falta de confianza en tu empresa, en tu producto, en tu presentación. Habla de nosotros, eso te va a ayudar, eso va a generar, y después, durante la negociación, por ahí vos decís, yo, y después cambias a nosotros, porque entonces ellos se dan cuenta que hay alguien que te está diciendo que no. Entonces, mantené, ¿no es cierto?, nosotros o ustedes, ¿no? Manténelo eso uniforme, te va a ayudar mucho en toda negociación. Cuando empezamos a cambiar es cuando, ¿no? La confiabilidad, estudios han demostrado que la persona, el decir nosotros, genera más confianza con la contraparte, y eso te va a ayudar, ¿no es cierto? La tercera palabra que te quería decir, ¿no es cierto?, que yo la viví mucho, la viví muy de cerca, es cuando la persona dice, nos comprometamos en esto. Cuando dicen, bueno, bueno, entonces estamos acá, qué sé yo, entonces nos comprometamos, estábamos en un acuerdo, y una persona dice, no, no, bueno, este, ¿por qué no nos comprometemos en esto? ¿Qué es lo que pasa con que nos, por qué no nos comprometemos en esto? Quiero que pienses y que lo escuches bien. Bien, cuando uno le dice al otro, ¿por qué no nos comprometemos en esto?, la contraparte piensa que está perdiendo, vos pensás que estás perdiendo. A lo mejor vos sabes que, ¿por qué no nos comprometemos en eso? Es lo que vos querés, ¿no es cierto? Pero la otra parte tiene una sensación de pérdida, porque hay un compromiso, y muchas veces el compromiso es que estoy dejando algo para que vos estés contento y yo esté contento. Entonces, y está la duda de que si yo realmente estoy o no estoy contento o contenta. Entonces, es mejor decir, ¿por qué no contribuimos de esta forma? Mirá, la contribución sería, tendríamos que contribuir. Vos ves, como el compromiso es como que hay una pérdida, la contribución es que, bueno, mirá, ya tengo una idea. Contribuyamos de esta forma, logremos de esto. Eso te va a ayudar más a cerrar, a que las ambas partes se queden más contentas de eso. Y te voy a dar otro más, una que me encanta. Vos fíjate, cuando a vos te dicen algo o estás en una negociación, fundamentalmente en los e-mails, este es el bonus que les quiero dar. En los e-mails, vos viste que muchas veces decimos, uy, perdóname, uy, perdóname, acá es, oh, I'm sorry, uy, perdóname. Bueno, quiero que eso lo elimines, lo elimines de toda tu negociación, de todos tus e-mails. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar una forma muy simple, pero es fantástica. Cuando nosotros decimos, uy, perdóname, uy, perdóname mucho, y fundamentalmente cuando estamos en una negociación, eso, sin darnos cuenta, si bien hay vulnerabilidad, si bien estás siendo honesto, si bien fantástico, yo quiero que vos digas, oh, muchas gracias por hacerme acordar, oh, muchas gracias por hacerme ver que sí, no, no es cierto, que eso tenemos que trabajar más. Muchas gracias. Cambia cuando yo digo, perdóname, que cuando yo te digo, muchas gracias por hacerme ver que eso tiene que estar en la prioridad número uno. Eso, eso va a dar confianza, y el experto, porque si estás en una negociación, ambos tienen que, en cierta forma, tienen que ser expertos en algo, o lo que están haciendo, o lo que están trabajando, o por algo quieren que vos cierres, y por algo vos querés, ¿no es cierto?, alguien, ¿no es cierto?, eso ayuda a que ambos se sientan más cómodos. Cuando decimos, no, uy, perdóname, eso te debilita la posición tuya, y yo sé que el método de Harvard habla muy claro que tenemos que negociar en base a los intereses, no en posiciones, y estamos negociando en base a intereses, estoy buscando mis intereses, pero hay palabras que mandan sentidos inversos, contrarios, que no te ayudan a construir que tus intereses sean respetados, y esa es una, esa es una, y te invito a que la veas, ¿no? Primero, no te voy a hacer un repaso, primero, no te olvides nunca de utilizar el nombre de la persona, utilízalo bien, fíjate los nombres, fíjate con quién habla, léelo, hacete una nota, ¿no es cierto?, quiénes son, ¿no es cierto?, eso siempre, habla de nosotros, ¿no es cierto?, de ustedes, ¿no es cierto?, trata de no hablar de yo, porque eso no ayuda, siempre vayamos a, sí, contribuyamos de esta forma, podríamos contribuir así, ustedes podrían contribuir así, no comprometerse, comprometerse tiene una sensación en el subconsciente, has visto los otros videos que estuve armando sobre el subconsciente y cómo hay que decir las cosas, si no te invito a que veas, pero te va a ayudar eso, te va a ayudar, muchas veces queremos tener la gran solución a toda negociación, y está acá, está en los pequeños detalles, ¿cómo ser?, ¿te gustó ese?, y no digas, eh, perdóname, sino decís, che, mira, muchas gracias, eh, muchas gracias por ayudarme en esto, muchas gracias por hacerme ver eso, genera algo que, yo te digo, hoy, perdóname, es como que vos estás haciendo todo, como que vos estás construyendo, como, y yo soy tu mochila, yo soy el peso tuyo, yo te digo, ay, che, muchas gracias por hacerme ver, este, estamos, igual, che, muchas gracias, eh, vos me hiciste ver esto, che, muchas gracias, y seguimos construyendo algo, ¿no?, entonces, este, ¿quieren otro?, ¿quieren el último?, tomen nota, ¿no?, están tomando nota, les voy a dar otro, el, el, yo, yo comprendo, ¿viste?, cuando dicen, este, sí, 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 yo comprendo, sí, sí, yo, no, no, yo te entiendo, yo te comprendo, yo, no, 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 yo te entiendo, te comprendo, mira, este, las negociaciones, siempre con todas las negociaciones que he tenido acá internacionalmente, tratamos de evitar eso, traté de evitar, decir, ah, mira, no es cierto, te estoy escuchando, no, 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 te estoy escuchando, estoy tomando nota, estoy escuchando lo que me estás diciendo, no, 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 te estoy escuchando, ah, bien, bien, mira, a ver, explícame, te estoy escuchando, eso es distinto a que yo te comprendo, cuando yo te comprendo, ya tiene que haber, ya me tengo que estar preparando a contribuir, ya me tengo que preparar, pero, al principio, yo, empáticamente, no puedo tener, no puedo comprender, porque a lo mejor, tiene problemas, que yo realmente no voy a esos problemas, no sé en detalle eso, entonces, siempre trabaja de forma de que vos decís, mira, te escucho, te escucho, no, 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 seguí, excelente, excelente, no, no, te escucho, seguí porque quiero seguir tomando nota, no, no, te escucho, te escucho, dame, explícame esto, o sea, ese te escucho, este, no, estoy escuchando, este, estoy tomando nota, genera una posición mucho más fuerte para vos, porque toda negociación, y ustedes han visto, toda negociación es un corte, es un choque de frameworks, es un choque de marcos, acá en mi libro, en mi libro lo pueden ver, está bien claro, es un choque de marcos, y ese choque que se da de marcos, cuando yo tengo mucho cuidado en las cosas, cómo actúo, qué es lo que digo, te va a facilitar, te va a ayudar a que realmente logres ese acuerdo que tanto querés, mira acá, estás, comenzás en la negociación, no, comprender es lo más importante, pero yo quiero tratar de comprender lo del otro, cómo el otro está, siempre, muchas veces, you know, es cómico, estábamos hablando hoy con un cliente, yo le decía, mucha gente cree que, bueno, los siete elementos, el método de Harvard, y esto, el otro, pero no hay nada más importante que identificar la necesidad del otro, ¿o no? Pero, si yo identifico tu necesidad, los siete elementos más, en la práctica, estos son los siete elementos, acá los tenés, en la práctica son esos, ¿cuáles son? La necesidad de tu contraparte, la tuya la sabes, pero la necesidad de tu contraparte llega a eso, el problema, ¿qué problema? Porque yo puedo tener necesidad, pero no es un problema, entonces, sí, tengo muchas necesidades, vos también tenés muchas necesidades, pero no, pero realmente no es problema, este, pero cuando se convierte en problema, ahí sí, y cuando me duele, es cuando lo quiero solucionar, ¿cierto? Después viene la propuesta, ¿qué propuesta hay? ¿qué propuesta nos damos? ¿qué propuesta voy a trabajar con tu dolor? ¿o qué propuesta vos vas a trabajar? Después pedir, ¿ustedes saben cuántas veces uno de los principales problemas? Y yo lo explico, le dedico todo un capítulo, cada una de estas palabras, ¿por qué? Porque estas palabras son las palabras que tienen el éxito, estas palabras, la necesidad, el problema, la propuesta, ¿cierto? El pedir, el resultado, ¿cómo yo hago? ¿cierto? El resultado es uno de los lugares donde más utilizamos qué palabras usar y qué palabras no usar, porque cuando yo te muestro los resultados, yo tengo que ser muy inteligente y muy persuasivo, ahí es donde la persuasión y la influencia. El no arreglo, el no arreglo es justamente miedos, nunca temas negociar, el no arreglo, ¿qué pasa si no tenemos el arreglo? Me da miedo, ¿cómo manejar eso? Pero ¿cómo manejar desde el punto de vista que me favorezca a mí? Acá en el libro yo te lo explico, yo quiero que te favorezca a vos, yo quiero que sepas utilizar los miedos, como los políticos, ¿no? Lo utilices bien, acá yo estudié bien todos los políticos y lo puse en este libro, te va a llevar cuatro horas leerlo, ¿cierto? ¿Para qué ir? Para justamente captar eso, después escribir la victoria de tu contraparte. En el libro lo vas a ver y acá hay otro video, anda a ver un video de la empática historia persuasiva y fíjate, hay dos videos sobre qué palabras decir y qué no decir, que va a ayudar muchísimo en toda negociación. Te recomiendo, vámonos ya a ver estos dos videos. ¿Por qué? Porque mientras mejor negocies, mejores salarios, mejores clientes, mejores proveedores y mejores acuerdos vas a lograr. Vamos ya mismo a ver este video.